¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP El programa de videojuegos donde como mínimo Esperamos que lo paséis meh Y como máximo Una auténtica animalada Yo soy ArrobaGimicael Y ahí podéis ver el menú El menú que tenemos para hoy Pokémon Unite llega, vamos, la semana que viene Tener las Switch calentitas Las Switch calentitas Aquellos fans de Pokémon Y fans de los MOBA Porque se secruzan la semana que viene Que sea lo que Dios quiera También hablaremos de Resident Evil Village Que han hecho, le han probado ahí unas cositas Y resulta que funciona bastante mejor Sin DRM que con DRM Pikachu sorprendidos Por seguir con la temática Luego tenemos Palabra de Kojimar Un espacio especial Que vamos a dedicar a nuestro queridísimo Kojiman Luego FIFA 21 Es el juego más vendido de Españita Imagino que estaréis contentos Lo más vendido Y por último Así se arregla el drifting de los Joy-Con Algo que no nos dio tiempo a dar ayer Pero sí que vamos a dar tiempo hoy Sí que nos va a dar tiempo hoy ¿Quiénes me acompañan? Pues a RobitaDonPedroES A RobitaGalletasFGC Y a RobitaWaWaCon El JusteBueno Por supuesto Y bueno Oye, lo de Pokémon nos hace ilusión ¿O qué? Bueno 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 Joder Qué ánimos tenemos, ¿no? Pero le Pero somos sinceros No sé No creo que seamos el target de ese juego Nos produce curiosidad Pero Hoy voy a hacer La pregunta del día La voy a hacer antes de la noticia del día Para que Estéis orgullosos ¿Os hace ilusión Pokémon Unite? Chat Gente de YouTube Gente de los Twitteres ¿Os hace ilusión El Pokémon Unite? ¿Os hace ilusión Jugar a un moban De Pokémon en la Switch Y poco más tarde En móviles? Uy, la gente La gente Uy, la gente Así, así, así Y ahora sí Vamos a Vamos al tema del día Es esto Pokémon Unite Ya tiene fecha Este bicho Que al parecer se llama CeraHora Es Te lo regalan Si te descargas El Pokémon Unite Para Switch Antes del 31 de Agosto ¿Y por qué antes del 31 de Agosto? Porque se estrena El miércoles que viene El miércoles que viene Es cuando se estrena En Switch El Pokémon Unite En septiembre Llegará Dime, dime, dime El miércoles sale Sale miércoles El miércoles El miércoles en Switch En septiembre Para dispositivos móviles A liberar espacio en la Switch Chavales Sí Ya sabéis Con este Pokémon Pocas risas Porque hay un dicho en España De este agua no beberé Y este Pokémon No me digas que no me gustará Que también había hace 4 o 5 años Risas con una cosa llamada Pokémon Go Y fue la puñetera fiebre De aquel verano Si recordáis Ostras Y aún está ahí Aún está marcando Marcando el ritmo En los juegos de En los juegos gratis Para móviles ¿Quién es este bicho? Este se llama Cera Hora Cera Hora Tendrán que comprar Tendrán que comprar Los campeones Tendrán que comprar Los pokémones Pero que haya dinero Del juego Que sea un poco El sistema del LOL Si no Un poco así Un poco eso Claro claro O sea si no Un legendario de la octava Hombre a mí que me pongan Pokémons que estén chulos Yo si estos son los pokémons Que van a ver Yo no me gasto Ni el dinero del juego ¿Eh? Pero el diseño Ahora este está guapo Está guapo El diseño del Pokémon este Aunque no lo conozcamos El Rengar Este está guapo ¿No? El Rengar Vamos a terminar hablando Y seguramente Algún tier list Va a haber Sobre posiciones La gente que quiera ir a top A medio A jungla Porque sabemos que hay Ese tipo de peleas Pero no es de derribar Una base a la otra Parece ser que va encaminado A sumar puntos Es un poco Un tema Dominion Pero oye Es Pokémon Que no os fíéis Que lo de Pokémon GO Hace 4 o 5 años La gente se lo toma A medio a risa Y fue la puñetera Fiebre O sea Con Pokémon Nunca descartes Nada Que te puede gustar mucho O que 5 minutos y ya Yo al menos En mi casa Lo vamos a hacer Yo me lo llevo Yo me lo llevo Pedro Sobre todo por el lado Que al ser Pokémon Al ser una marca Tan potente El juego deberá Por lo menos Estar cuidado De mecánicas No puedes prostituir Tu juego Y sacar un mal juego Puede que no te guste Porque el género No es lo tuyo Pero que el juego Este bien hecho De hecho en Pokémon Por norma general Es que te puede no gustar ¿No? Después han salido Los mundos misteriosos No sé qué O los juegos de cartas O el pinball Pero siempre están chulos Otra cosa es que No sea lo tuyo Eso es lo que Para mí tiene que tener Este juego Que está bien Porque es Pokémon Mira Se ha suscrito Erro puro Dice Sois uno grande Tú sí que eres un grande Y también se ha suscrito El casquete bulador Que dice Esperando a ver Como ni es por maníacos Leen los parches De este Pokémon Hostia estará gracioso Le han subido al 0 ahora Más 5% de no sé qué Injugable El Pikachu ahora está Rotísimo Pikachu está mega A piacer el Pikachu Gente A piacer el Pikachu Para subirlo Hostia mira También se ha suscrito Remix TR Grande Grande Tidamastodontefiera Entre eso y el fighting De Nickelodeon Se va a quedar un Se va a quedar Un campo muy guapo Y Rakam Rakam Es como Rakam el rojo Como el pirata O Rakam O Rakam Grande Grande Tidamastodontefiera Es solo de Switch Sale en Switch El miércoles que viene Y en septiembre En dispositivos móviles Así que si no tenéis Switch No pasa nada Os esperáis a septiembre Y por cierto Tendrá juego cruzado Entre móviles y Switch Así que Os esperáis a septiembre Los que no tengáis Switch Y ya está O si no Pillaros una Switch Y la aprovechéis el verano Yo qué queréis que os diga Pero de momento Sí que es por el pirata Mira Ya sabía yo que era Borreja Pues Mira Dice Sirbogan Le han subido un 5% La velocidad de casteo De la E al Charizard Es que me lo veo Ahí las Tierlys ¿Cómo has puesto ahí El Bulbasur? Hombre Baja el Bulbasur No, no, no Tierlys De mid De jungla O sea Aquí la gente Y lo divertido Que va a estar En las primeras horas Los primeros días Es la gente Haciendo Testeo al máximo Para saber Según las habilidades Que le den a cada Pokémon Dónde se puede usar Porque aquí teorizar Todos perfectamente Que puede ser top Que puede ser jungla Que puede ser mid Y tal Va a estar bien Sobre todo Los combos O sea Hay mucha expectación Por saber la primera información Que es lo que vamos a ver En este testeo Si el juego Lo proporciona A lo mejor Simplemente proporciona Un campo En el que los Pokémon Se hagan puñetazos Ojalá Y proporcione Un par de capas De mecánicas Yo lo dudo Personalmente lo dudo Yo creo que va a ser Algo más Brawl Star Que algo más LoL Pero Pero oye Ojalá metan ahí Unas capitas De profundidad Para que nosotros Que ya tenemos una edad Pues nos entretengamos Más que machacando botones Dice Rubio Menemista Es lamentable Ver jugar Zubat A Reckles Supuestamente Es uno de los mejores ADCs Pero realmente Comete muchos errores Soy Mei Zubat Desde hace muchos años Y juego en el Lo razonablemente alto Ciudad Trigal 3 También hago coaching Para los que estén interesados Hostia ¿Te imaginas que Ahora nos estamos riendo Nos estamos riendo Y en diciembre Hay montada una Con el Pokémon United Este de la barra Pero en plan Acojonante Y con dinero Por medio Torneos Me lo crees Me lo creería Si no fuera Nintendo Que Nintendo Se la suda That's the point Bueno pero Pero de Pokémon Company No es Nintendo Nintendo 100% Tiene participación Nintendo Ya tienes razón Tienes razón Pero te da lo mismo El competitivo Se la suda Al final tiene que ser La comunidad La que se saque Las castañas Si eso si Eso si A Nintendo Le saca las castañas La comunidad Pero bueno Nintendo todos los años Regala un mando de oro Quiero decir Si eso no es implicarse Que baje Jesucristo Un mando de oro Yo no se como Cada vez que lo menciono No te sube por las paredes Galletas Es increíble Te imaginas Que fueras aficionado A un juego de Nintendo Y ese fuera el mayor premio Y que tu premio fuera ese Me cagaré en la puta Yo solo me quedaba Con la primera parte De la frase Te imaginas Que fueras aficionado A un juego de Nintendo Yo a partir de ahí ya Todo lo que venga Viene sobrado El de ahora Al Super Smash ¿No? ¿Tú no has dado Al Smash galletas De vez en cuando? Si he jugado un poco Al Melee jugué bastante Al Ultimate he jugado un poquito O sea Si que he jugado un poquito A cosas de Nintendo Ah mira Dice Mango Mango apunta a una cosa Que no ya hemos caído El Cerahora Cerahora Perdón Te lo dan solo Como he dicho antes Antes del 31 de agosto Pero Móviles sale en septiembre O sea que Los de Móviles No lo van a tener Cerahora ese Gratis Me refiero Estará en el juego Pero tendrás que pagar Si te lo pillasen Muy bien Que bien pensado Lo tienen todo Te imaginas que Nintendo Ha dicho Vamos a poner Este reclamo Para que la gente Se lo pille en Swiss Te imaginas Puede ser Puede ser Me lo puedo creer Bueno Es que yo soy El tema de los Pokémon Tengo un problema Es que para mí De los 250 Para arriba No existen Entonces es un poco Como bueno El Cerahora Que es el número 960 Pues por mí Que lo quiten Pero es normal Es normal lo tuyo Es normal descolgarse De generaciones Yo supongo que no Supongo que no Pero para mí Es primera y segunda Por eso Quiero que saquen Roms De esos juegos Porque ahora sacan Pokémon nuevos Y los veo Y como las vacan Cuando ves pasar el tren No me entero De No me entero De lo que hay O sea Y para mí Bueno Esa es otra Son feísimos La mayoría de los Pokémon Y bueno Esa es otra Un Popular Opinion Porque los Pokémon Que están guapos Desde hace unas generaciones Para acá Se parecen más a Digimon Que a Pokémon No lo sé Ostras A ver La gente está contigo Dice Claro que es normal Descolgarse de las generaciones Sí Estoy como tú Huehue Dice Mark Sí que lo es Ah o sea Que normalmente Los que O sea Conocéis las generaciones Con las que habéis crecido El resto os importan una mierda Claro Claro Hostia A mí me pasa también Las últimas generaciones Ya he perdido completamente El rumbo Total De conocimiento De los Pokémon De hecho este era ahora este No lo conocía No tenía ni idea De quién era Ni zorra Pero bueno Me hace gracia Me hacen gracia Ostras Y no hubiera sido Entonces no Bueno claro Pero a lo mejor Hay gente que no la conoce Pero no hubiera sido mejor Sacar el MOBA Solo con personajes De la primera generación Yo creo que está bien Variar un poquito Y abarcar todo el rango De generaciones Si tienen un parque De 900 muñecos Coges De primeras 15 De los mil Más molones Son los que más puedan Llamar la atención Y vas metiendo Uno de la octava Otro de la cuarta Otro de la segunda Otro de la séptima Y así vas metiendo Lo más chulo Habrá muchos Que no sirvan Habrá muchos Que ni la gente Se acuerde de ellos Pero claro ¿Te acuerdas cuando vemos El cuchillo y cuchara Uno que era como Un candelabro O Micael O que eran como Electrodomésticos Esos Pokémon que son Entonces pues normal Que haya mucha gente Que le sude la polla Por cierto El lunes El lunes Haremos las votaciones Para ¿Cómo vamos a llamar? A Diamante Brillante Y Perla Renunciente ¿Vale? Ya he dejado Bastante los comentarios En Youtube Donde hicimos Esa pregunta del día En el vídeo aquí Ya lo he dejado bastante Yo tengo un par Que me gustan mucho Que me parecen Súper originales Pero no voy a hacer Favoritismos El lunes Hacemos la votación De cómo vamos a renombrar Igual que renombramos Pokémon Espada Y Pokémon Escudo A cuchillo y cuchara También vamos Cómo vamos a renombrar A Diamante Brillante Y Perla Renunciente Acordaros El lunes Y nada Pues esto El miércoles que viene Los que tengan Switch A probar el Unite Y los que no En septiembre Móviles A darle cañita Y quién dice Que a lo mejor Dentro de un par de meses En IE por Maníaco Se están hablando Se están peleando Por los cambios De Charizard No lo sabemos Ahí queda la cosa Pero vamos a pasar A lo siguiente Que tengo para hoy Y es Resident Evil Y ha pasado una cosa Bastante curiosa Esto que Esto que estáis viendo Es un Es un vídeo De De Digital Foundry Donde han analizado El rendimiento De Resident Evil 8 Village En PC Con el juego Tal como viene de base Y el juego Tal Como Lo han conseguido En una versión Crackeada Que le ha quitado El DRM ¿Vale? Desde aquí Igual que dice Digital Foundry No os estamos diciendo Que pirateéis los juegos Pero simplemente Han podido hacer un test A el Resident Evil 8 Village Con DRM Y sin DRM Bien Cuando ellos Que es lo que mencionan Al principio Miran las caíditas de frames ¿Verdad? Y eso Es Micael Lo que es el DRM Ah El DRM Es la protección anticopia ¿Vale? Es la protección anticopia Del juego Pues si no lo conocéis Usa de nubo De nubo Es una protección anticopia Que ya Se ha probado Que baja el rendimiento De los juegos Por ejemplo En el Devil May Cry 5 Te bajaba A un 93% El rendimiento del juego Perdías frames Lo que es que ahí No era tanta animalada Pero aquí Lo que se han dado cuenta A probarlo Es que ¿Veis a la derecha? ¿Veis esa bajada de frames? Esa bajada En la En la barra En la gráfica De la derecha Eso al parecer Es un problema Es un problema Que tiene el DRM El de nubo Con un DRM Perdón DRM propio De Capcom Y que está integrado En el de nubo Que hace que Algunas animaciones Producen Bajadas de frames ¿Vale? Por ejemplo A la derecha Lo tenéis La versión craqueada Y a la izquierda La versión Normal ¿Vale? Y veis como tiene Esos bajones La gráfica de la derecha En rojo Tiene unos bajones Y han llegado A la conclusión Esa De que Tienen un problema Con las animaciones Que en consolas El juego va Super fluido Pero que en PC Hace dos meses Cuando salió el juego Ya habían notado Esos problemas Y lo habían notado En animaciones Y en ciertas Cuando atacaban Y demás Y de hecho Es que hay unas pruebas El vídeo es muy largo Y hacen varias pruebas Y se puede ver Mira Esta es la versión En stock Ahora veréis Cuando él ataca Cuando él ataca Mira Hay unos bajones ahí Hay unos bajones De FPS Y parece Que el juego No se sienta bien A la hora de atacar Y de disparar Porque como que Se para el juego Y sin embargo Esto sigue siendo La versión Mirad Cuando dispara Hay unos bajones De FPS Como que se para La acción Y que en la versión Que no tiene DRM Que no tiene el de nubo Esto no ocurre Que es esta versión Dispara Y se siente Más natural Porque no tiene Esas ralentizaciones Esos picos Que provoca el de nubo Y ya digo Que lo han comprobado Y entonces Después de este De este vídeo Que tenéis ver aquí Que podéis ver aquí A las pocas horas Capcom ha dicho Que es cierto Que tienen esos problemas Que todavía no los han corregido Pero que están trabajando En un parche Para corregirlos Eso no quiere decir Que va a ser un parche Que quite el de nubo Como ya lo tuvo No sé si Algunos juegos Lo tienen Le quitan el de nubo No sé si lo quitaron Ya al Devil May Cry 5 Pero que Vamos Que están Al corriente De los problemas Y que están trabajando En un parche Que dicen Llegará pronto Y lo solucionará Pero mirad Que picos tiene Vale Que bajadas De FPS Tiene Cuando disparan Es algo que al parecer Está ligado Han ligado el DRM Cuando hacen animaciones Y tal Se comprueba Si el juego Es original Y tal Es una movida Bastante gorda Ahí Y yo digo Que estas pruebas Lo corroboran Que os parece Esto de que Porque de esto Se ha hablado Algunas veces Ya he dicho Lo de que el Devil May Cry Perdías Y te quedabas En un 93% De rendimiento Con el sin DRM Pero que os parece Que una editora O un estudio Permita que Por poner el DRM El juego vaya mal Porque Digital Foundry Dice Que es algo Que no se debería De consentir Es una línea Que no debería De cruzar Ningún estudio Ni ninguna editora Que por poner un DRM Tu juego funcionará mal ¿Estáis de acuerdo Con lo que dice Digital Foundry? Por ejemplo Empiezo contigo Galletas A ver Es que es un Es un tema delicado Porque yo por una parte Me meto en la piel De la desarrolladora Y entiendo Que no quieren Que no quieran Que se craquee Su juego Al menos Que sea fácil Entonces No sé si yo Si es Tan Tan como dicen En plan Que no se tendría Que cruzar Esa línea También te digo Que es una putada Lo de Lo de los bajones De frames Y ahora entiendo yo Por qué me iba Por qué me iba mal A mí Porque a mí Yo tuve problemas De bajones De FPS Es que Mirad en qué ordenado Lo están robando Galletas Estamos hablando De un i9 10900K Con una 3080 En un avión Y este trozo Este trozo Es muy representativo Es decir Este trozo Como veis La versión en stock Mirad cómo se le va La olla Gráfico de la derecha Los frames Mirad cómo se le va La olla Cuando aparecen Los insectos Y demás Esto es una locura Y cuando él dispara Y demás Y ella le ataca Mirad Mirad Ese Pues Sofran la carga Yo te voy a decir una cosa Esto lo han probado Varias veces Para que Encuentren en el ordenador Que da fallos Porque yo con un ordenador Dos veces peor que este No he tenido ningún problema Yo me he pasado este juego Con una 1060 Con 16 gigas de RAM Con un i7 Y me lo he gozado Gustosamente Con el Devil May Cry No he podido jugarlo Ah Pero nada O sea Este juego Al medio Me lo he follado Y me ha ido increíble Con el Devil May Cry Todo al mínimo No podía jugarlo ¿Qué han hecho en este juego? O sea Me parece fatal Lo del del RM Y habría Tendrían que ver Si les merece la pena Y tendrían que ver El número De O sea ¿Qué nivel de pirateos hay hoy en día? Sigue estando Como hace años Que sí que se estilaba Un poco más O porque yo para mí Es como que ahora se piratean Menos ¿No? O se sigue O se sigue Descargando mucho craqueo No te sale a cuenta Realmente la gente Yo pienso A ver Yo tengo la percepción De que todo el tema del pirateo Era Mucho más Hace Una década El asunto es que Ahora mismo Bajarte cosas De dudosa preferencia Craqueos Que luego No saben si hay Algo más Que pueda fastidiar Tu ordenador Entonces No lo tienes Es claro Incluso aunque Sea un craqueo Que esté Limpio En teoría Puede saltar Tu antivirus Por cualquier cosa O sea No se destila No se destila Ya tanto No merece La pena Entonces La gente prefiere Decir Oye mira Este juego Me espera que baje De precio De precio O que me lo dije Un amigo O compartir La cuenta De Steam Y demás Y por esa vía legal Te sale muchísimo mejor Ahora el DRM Lo del DRM Y esto que hay De bajón De FPS O de que la optimización No esté tan correcta Esto ya tiene Una historia muy larga Y esto necesita Una reflexión No sobre Tener DRM Sí o no Sino obviamente La tecnología Ha avanzado Y va a seguir avanzando Mucho Como para que te puedas Permitir Unos sistemas De protección Anticopia Que no interfieran Con el Con el rendimiento Del juego Y ahí es donde Está la clave Hazlo de una forma Que evite Que afecte Al rendimiento De tu juego Y no te Baje las vergüenzas Un fan Mostrándote Que una copia Pirateada Entre comillas Es mejor Y rinde Mucho más Y se ve Mucho más fluido Que tu copia legal Sí o sea Yo el problema Que tengo con esto Es cuando A ver DRM A mí Yo compro El juego original A mí me da igual ¿Vale? Pero el problema Que tengo Es cuando Me compro El juego original Y me veo Perjudicado Con respecto Al que lo piratea O sea ¿Por qué tengo Que sufrir Esas cosas? ¿O por qué me tiene Que bajar el rendimiento Si yo te lo he comprado Original? Por eso muchas empresas Cuando optan Muchas veces Por lo de La conexión online Permanente Eso es una anticopia De puta madre Pero eso es otra jodienda Para el usuario Es que es Lo que se hablaba De cuál era No me acuerdo Cuál juego se hablaba Últimamente Que iba a requerir Conexión permanente Chico ¿Por qué? Si es un juego Que no necesita Conexión permanente ¿Por qué le vas a poner Conexión permanente? Pues es por esto Micael Micael Nosotros somos cuatro ¿Vale? Y en el chat Ahora mismo hay 1250 personas ¿Alguien sabe decirme De un título Grande Que no se piratee? O sea Que no te metas En Skidrow Y esté el día de antes ¿Alguien me puede decir Un nombre? O sea No hay ningún juego Que no esté Para que tú lo juegues Gratis Haciendo la trampa No hay ninguno Entonces ¿Por qué cojones Se sigue haciendo? Si encima Quedáis vosotros peor O sea Si encima La propia empresa O sea Esto es Esto es Que le sacan la vergüenza ¿No? O sea Que tu copia pirata O que tu copia sin el antipirateo Funcione mejor Que con el pirateo Es para Para reflexionar Y no para que reflexione yo Y preguntarme Si me merece la pena Comprármelo o no Porque Claro Que tienes que comprarlo Y no piratearlo Es que es la propia empresa La que a lo mejor Tiene que cambiar La manera de hacer las cosas Esto No sirve ya En 2021 No sirve Cuando Yo lo he dicho antes Sigo manteniendo Que el pirateo Ha bajado un montón Y que esto es un poco La manera de A lo mejor Cubrirse la vergüenza De Bueno Yo protejo Mi producto Pero si lo piratean De todas maneras Bueno Pero a lo mejor Si nos quitamos De que se lo pirateen 4 Con esto nos vale Bueno Pero 4 no se lo piratean Pero le afecta a 4.000 Negativamente Cortad No merece la pena Ya te digo Que me encantaría Poder disfrutar De Devil May Cry Y por esto No lo puedo disfrutar No pero Has que bajar Por eso Por el DRM El Devil May Cry A mi el Resident Evil Que también Que son de la misma empresa Me va increíble Y el Devil May Cry 5 Ya te digo Que no me va Que no Es que al mínimo Va a 2 FPS No me va bien Ostras Pues eso es algo Que no está bien No es el DRM No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Sí No tiene sentido ¿Qué ibas a decir? Y me jode un montón Que el tema De los pirateos Más que Haber pasado de moda Es que con Los modelos actuales No tiene No tiene realmente Sentido Jugártela Y no saber Que estás instalando Realmente en tu PC O como puede afectar Y demás Antes pues bueno Todavía podías hacerlo Pero con todos los packs Con todas las ofertas Y luego Con el tema De las plataformas Con conexión Y la protección online Ha perdido Realmente mucho sentido Y luego Lo que digo Las ofertas ayudan mucho A que puedas esperar Y demás Y además que Para luego piratearte Consolas Yo me acuerdo De las primeras Xbox Todos los vídeos Que había de pirateos Yo estuve mirando Estos temas Por curiosidad Y es que Por mucho que la hayan Querido facilitar Técnicamente Son unos temas De hardware Que al no ducho Le puede parecer Muy complejo Y dije Mira yo para estar Haciendo experimentos Y jugármela Con una consola De 300-400 euros Y cagarla Y luego perder La garantía Mira paso Bueno pues Se ha suscrito Dairantori Dice No creo que se deba ver Como el LoL Imagino que se refiere Al Unite También se ha suscrito Rafa8Cloud Que dice El mejor programa De videojuegos De Twitch Un abrazo gente Ojalá Gracias 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 También se ha suscrito Fenris6 Dice Dale papá Como te gusta Y también Celioqui Que dice Kojiman Ahora llegaremos a Kojiman Antes de pasar a Kojiman Os tengo que enseñar esto Que está relacionado Con Resident Evil ¿Os acordáis de Reverse? Reverse Reverse vamos Reverse El multiplayer Que iba a tener Resident Evil 8 Que iba a salir en julio ¿Uno preocupado por esto? Sobre todo ellos ¿Os acordáis de esto? Como si no sale Como si no sale Pero es que Como si no sale Que no pierdan Que no pierdan el sueño Los desarrolladores Que sigan trabajando En el DLC En la ampliación De la historia Del Village People Y ya está Pero que Que no sufran Que no pierdan el sueño Que Florentino No les va a criticar Y les va a decir Que son unos inútiles Es que Muchos no se los pasa el juego Y nadie le ha pedido Este modo Es que el juego Es lo suficientemente bueno Y te llena lo suficiente Como para terminarlo Si quieres darle Un par de vueltas Se las das Pero si no Lo cortas Y dices Bueno mira Muy buen Resident Evil Venga Seguita así Trabajando Chavales Otra cosa No te hace falta Ningún modo multiplayer De mierda No te hace falta Hay excepciones Vamos a decirlo claro En este En este me la suda En el de Cyberpunk Mantengo esperanzas Y en el de The Last of Us Y en el de The Last of Us Parte 2 Hace falta Tampoco Dice Twixer No lo sacan Para no taparse Con Pokémon Unite Puede ser Puede ser Puede ser Vamos a lo siguiente Que es lo de Kojiman He preparado algo especial Por Kojiman Y bueno Vamos allá Vale chicos Vamos allá Hermanos Nos hemos reunido En la iglesia Del Santísimo Kojiman Para adorar Un nuevo día A sus palabras A través de su bendecido Twitter Nos ha llegado Este mensaje divino Digno del Todopoderoso He revisado Los trailers Que he hecho En el pasado Y debo decir Que están muy bien Hechos LOL Palabra de Kojiman Te adoramos señor Te adoramos señor Efectivamente Efectivamente Esas han sido Las declaraciones De Kojiman En un Twitter Con sus santos cojones Os lo vuelvo a poner Si por si no lo habéis visto Aquí está He revisado Los twitters Que he hecho En el pasado Y debo decir Que están muy bien Hechos LOL No No os parece Muy gracioso El LOL Del final En plan LOL XD Que casualidad A ver Se resuelve Una de las mayores Preguntas Que teníamos Desde hace años Es decir Al final La nieve quedó bien Si 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 Y el musgo Si 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 Es acojonante O sea El otro día Se quejaba De los directores cat Porque realmente No era un directores cat Y yo me acuerdo Galletas Y decíamos Pues oye Ole sus cojones Porque tiene toda la razón Pero no puede evitarlo Galletas No puede tío Tiene que No 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 puede tío Me encanta Ode más Últimamente Está tuiteando Más que de costumbre Porque yo le estoy Estoy viendo muchos Tuits de Hideo Kojima En inglés Porque hay que vender El director De The Strand Y le han dicho Bien Bueno A ver Director Plus O Director Más Escucha Contigo es Director Plus O Director Más De Lector Plus Proponía Yo voy a dejar Que aquí Florentino Opine Vamos a ponerlo Aquí bien claro Que Florentino Opine Ya estamos con el fútbol Te alabamos señor Ya estamos con el fútbol A ver Florentino Opina Se ha suscrito No pero esto de Kojima Se ha suscrito Huelka Dice gracias Kojima Grande titán Más tal donde quiera No no Es un poco como que hace Hace un tiempo Apareció un Hay un libro Que se llama La Biblia Y es como En unas primeras partes Hay una frase que es como Y al séptimo día Descansó Y esto es lo que yo acabo de entender ¿No? Ahora Por fin descansa Kojima Se ha dado cuenta De que su creación Está todo bien Y al séptimo día Kojima Descansó Lo llevamos muy tranquilos Lo llevamos muy tranquilos Porque se supone Que la app del Abandon Se tiene que descargar A final de mes Que el mes que viene Se supone que nos vamos a enterar Por fin de todo Joder El dramita este Del verano Ahora está en su momento Pausa En su momento Pausa Pero Caray Con el dramita aquí Del amigo No no Un poco Un poco periodista Periodista de los deportes Electrónicos Americanos Un poco de Me quiero más de la cuenta Me flipa Bueno Lo que es Kojima ¿Qué haríamos? Me flipa tío Te lo juro ¿Qué haríamos sin él? Pero es que hay veces Que es que le puede tío Lego le puede El otro día preguntando Si querían que Oye que el trailer Siempre lo hago yo Y este último No lo he hecho ¿Lo hago? Como hago siempre Hombre sí Kojima No no Haz lo que quieras Tú imagínate la poca faena Que ha de tener ese hombre Bueno yo quiero también Suponer que el último trailer Que vimos en cuanto a Algún producto de Kojima Que es este Bueno Lo podemos titular El vacile El de Norman Saliendo de una caja Y haciendo como que pasa algo Cuando no pasa nada Quiero suponer que no lo ha hecho él Porque si lo ha hecho él Y está contento Eres muy malo Kojima Eres malísimo Cabrón No 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 Es imposible Kojima no es malo Es Dios Aquí en la iglesia de Kojima Para nosotros es un santo Es lo que tiene Vamos a pasar a lo siguiente Que tengo para hoy Que es precisamente Primero una rectificación Que ha dicho EA Aquí tenéis la página de Steam De FIFA 22 Y si vamos aquí abajo Como veis Ya ha desaparecido Aquello de que requería Una Requería O sea El límite de activación Era de un equipo Eso es un mensaje Que mostraba aquí Aquí abajo Lo mostraba Steam Y ha salido EA Y ha dicho que no Que no Que no Que eso de que Un límite de activación Que es un error Que no Que se va a poder activar En todos los equipos Que quiera Como con FIFA 21 Eso Lo primero que os quiero preguntar Eso O sea Realmente ha sido un error de Steam O lo han puesto A ver si con la gama Y como la gente Se ha quejado Y ha rectificado ¿Qué pensáis? Una pregunta Porque Nadie Nadie publica nada por error Sí ¿Tú crees eso Pedro? No Eso Lo que se pone Lo que se publica En un momento No se lo inventa el becario Eso se pone Porque está programado Y porque está planeado Que lo tienes que quitar Porque rápidamente Ves el feedback Que te da Una parte de la comunidad Y ves que tienes que Torcer el morro Y quitarlo Antes que la bola Se te haga más grande Y sobre todo Porque es un lanzamiento estrella Para EA Pues venga Adelante A quitarlo Y ya está Y a corregir Y me parece muy bien Que se echen para atrás En esto De una forma tan rápida Me parece bien Pero nadie pone nada Por error Micael O sea que tú Para ti han rectificado O sea No es que era un error Es que han rectificado Por la respuesta de la gente Y muy rápidamente Lo cual se aprecia Sí ¿Tú qué me dices Huewe? No sé Te diría que jugar al FIFA Te diría que jugar al FIFA En PC Tiene que ser un castigo mayor Que jugar al FIFA En consola Mucho peor Entonces pues si encima de todo Tienes dos PCs Y tienes que comprarte dos FIFAs Pues es un poco como que sí Te cagas en la E Y después te cagas en la A De hecho no solo al FIFA Huewe También ha salido NBA 2K O sea 2K Games Hablando sobre NBA 2K22 Y hablando sobre las diferentes Versiones que va a tener Va a tener De hecho ayer hablamos De que FIFA Había optado por la estrategia De 2K Del NBA 2K Del año pasado De sacar una versión La versión que ibas a valer En la All Gen Y en la Next Gen Por 100 pavos Pues el NBA 2K22 Este año Va a sacar El pack digital Multigeneración Que es la que vale para los dos Pero en lugar de a 100 pavos Lo va a vender a 85 De hecho los precios Del NBA 2K22 Van a ser 70 pavos La versión para PS4 Y Xbox One 75 La de PS5 Y Xbox Series Y 60 La de PC Y Switch Pero es que la de PC y Switch Van a ser La misma que la de All Gen ¿Vale? A ver Switch lo entiendo Pero PC no va a recibir Tampoco Las mejoras Que va a recibir La Next Gen Las mejoras De este año De NBA 2K22 Solo se las llevan Las versiones de PS5 Y Xbox Series X Lo digo para que lo sepáis ¿Vale? Porque esto es lo mismo Que lo de ayer con EA Pues ahora con 2K ¿Vale? Lo que sí que me llama la atención Es que la versión Multigeneración De FIFA 22 Vale 100 pavos Y la de NBA 2K22 Vale 85 Aquí se le ha metido Se le ha metido 2K Este año Pero como veis Las grandes mentes Piensan igual ¿Cómo les gusta? Para regalar cosas No se copian No Pero para subir el precio Eso está muy bien Dime Dime Pero porque se aprovechan Porque este juego Ya lo he comentado varias veces Es tremendamente Del momento Es un Para la mayoría de la gente Para mucha gente Es una carrera Es una carrera Este tipo de juegos Si los compras el día 1 ¿Tú sabes que FIFA 21 Ha sido el juego más vendido De junio en España? No me extraña No me extraña Si ha aparecido alguna oferta Y está 15 pavos Ha aparecido una oferta Pero no decías Que era solo del momento Porque esos números A mí me ha llamado la atención Por lo que dijiste tú Lo más vendido en físico En España En junio Ha sido El FIFA 21 de PS4 ¿A qué precio? A 20 No lo sé A una oferta O a 20 y pico Sé que era una oferta Un montón de puntos Con un montón de sobres O alguna cosa así Al final Esto es como Al principio del FIFA Se vende un montón Y ponle que el FIFA No va del todo bien O se les va la pinza Y en noviembre O dos meses después Por Halloween Creo que fue el 18 Me compré yo por 40 También habría un boom Y seguramente Después de navidades Habría otro boom Pero entre medias El FIFA Va perdiendo a gente Pablatinamente Y aunque vaya entrando gente El juego se va Lo que es ¿Cómo decirlo? El público Se va yendo Para que los que llegaron Hace dos meses Ahora sean los mejores Eso Dentro de dos meses Se han ido Los que llegan ¿Sabes? Y se van como sustituyendo Pero no como que se va montando Una montaña de gente No La gente se va viciando Y se va Se va viciando Y se va Se va viciando Y se va Por eso Los true hardcors Los true fans Se lo compran El puto día uno Ponle que a lo mejor Ya en febrero Tienen un equipazo De la hostia Pero también me vale Para la NBA Tienen un equipazo De la hostia Lo dejan Aparece gente en enero Digo aparece gente En noviembre En febrero Esa gente Tiene el equipazo Que otro tenía en enero En marzo lo dejan En marzo aparecen otros Hasta final de año Y así se van como retroalimentando Pero este tipo de maniobras Son de Que ellos saben Que es muy del momento Es muy del Venga vamos Venga compra Venga sobres Bueno Yo lo comenté el año pasado Yo en los dos primeros días del FIFA Me salió el primer día Un Neymar Que valía 3 millones De monedas del juego Y al día siguiente Me salió otro Neymar Que valía 3 millones De monedas del juego O sea El primer día El primer día El primer día El segundo mejor La segunda mejor carta del juego Me salió dos veces En dos días Si hubiera sido Si hubiera sido Creador de contenido Tienes ahí 200 o 300 mil visualizaciones Si si Bueno al final Acabé con 4 Neymar De hecho tuve que descartar Uno que era intransferible Que no pude ni vender ni nada Porque ella tenía Otro que era intransferible Yo tuve 4 O sea que Imagínate yo en este FIFA Que suerte Bueno pues Por eso la gente llega Cuanto antes Para intentar tener Esa suerte Eso me lo veo Ya digo que es que ha salido La EBI La asociación española De videojuego Ha dado los datos De ventas físicas En España Durante el mes de julio Vale Tened en mente Ventas físicas Y España En el top 10 Obviamente no hay ninguno De PC Vale El top 3 de PC Son el GTA V Seguro y Dark Souls 3 Ventas físicas Que yo no sabía Ni que había Necesitado físicas De eso Pero bueno Pero el top 10 El top 10 De ventas físicas En España Durante junio Ha sido El FIFA 21 De PS4 El Ratchet & Clank De PS5 En una dimensión aparte El tercero El GTA V De PS4 El cuarto El NBA 2K21 De PS4 Lo mismo El NBA Tiene que tener Ofertote también Yo lo saqué Antes del verano Pasado por 6 euros Chaval Y luego El 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Son juegos de Switch El Mario Rabbids Kingdom Battle El Super Mario 3D World Más Bowser Fury El Animal Crossing New Horizons El Minecraft de Switch El FIFA 21 Que es el segundo año Que hacen Legacy Edition Pues el FIFA 21 Lo noveno más vendido De España en físico En junio Y el decimo En Mario Kart 8 Deluxe Vale Te voy contando Un poco El porqué de las cosas No porque quiero pasar Muy rápido Pero sí que te voy a dejar Un minuto Para que te desplayes Rápido FIFA 21 En PS4 19,95 euros Termina el verano Niño Que juego te compro Mira el FIFA Mira ahí está Muy barato Ratchet & Clank Ha salido un juegazo GTA V No nos sorprende Para nada NBA 221 No he mirado el precio Pero tiene que estar Igualmente barato El Mario Rabbids Kingdom Está Lo he visto ahora 22 euros Que es un precio Muy bajo Para ser Switch Es un buen juego Es un buen juego Y encima Se ha anunciado La segunda parte Por lo cual Seguramente puede haber Mucha gente Que esté queriendo Reenganchar Super Mario 3D World vs Bowser Fury Ha salido hace poco Muy bien Animal Cruisers Pues siempre están Todas las ensaladas Minecraft Me refiero a lo mismo Que el FIFA 21 ¿Quieres el Minecraft Niño? Pues mira Para la Switch Te lo compro Sencillo Perdona Pedro Perdona Pedro Perdona Pedro En game En game En game El NBA 2K21 13 pavos Tío Es un precio clavado Y sobre todo Estos son los juegos De deporte De la gente Que no es Fifera Habitual Por decirlo de alguna forma No son los que están Comprándoselo Desde que sale En septiembre Hasta diciembre Esto para mí La lectura que hago Es público nuevo Público joven Público que suele estar Mucho enganchado El Fortnite Pero que a lo mejor Teniendo la PS4 Quieren comprar A otro juego Le van a comprar A otro juego Y el padre dice Mira Un FIFA 20 euros Me importa un bledo No me voy a esperar A la edición de septiembre Que me clavan 80 Y demás Y encima Mbappé con la camiseta Equivocada Ya estamos Y eso mismo Entonces es fácil Es fácil Que por ese precio Y en esas rebajas Se compre Hemos hablado De la piratería El DRM Nadie se va A querer hacer Cosas de piratería Y arriesgarse A trastocar Sus consolas O ponerle chips Y tal Cuando tienes ya Juegos que si te esperas Al momento correcto Te vienen a un precio Muy barato Lo que más Me sorprende Los de Xbox One Que hay Dos Far Cry Ahí Que no los ves En las otras plataformas El Far Cry 3 El número 1 Es el Far Cry 3 El número 2 El FIFA 21 Y el número 3 El Far Cry 5 Esos han sido Los 3 de Xbox One Y en Xbox Series El Valhalla El Call of Duty Y el Alaskin Y Miracle World También me ha llamado la atención Es bastante No lo sé No lo sé O sea Lo veo Y veo Lo normal El FIFA El NBA El GTA Y el GTA Y el FIFA Y el NBA En lo que es consola Y cuando te vas al PC Ya digo que no me quiero quedar mucho Sí, el PC GTA V GTA V Sí, pero después Sekiro Dark Souls O sea, no tienes simulación Simulación de sentarte en el sofá Echarte un rato Yo creo que el mercado físico No es representativo de PC A día de hoy Ya no es ni siquiera representativo De lo que se compra uno en PC El físico El físico El físico Bueno, yo te digo una cosa Si yo voy a una tienda Y veo Dark Souls 3 Original para PC A lo mejor simplemente Por considerar una reliquia Me lo compro Hostia, ¿en PC físico? Qué guay, ¿no? Es como Esto existe Sí, ¿eh? Esto existe Pero vamos a pasar A lo siguiente que tengo para hoy Porque Bueno, antes 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 Recordaros El sorteito El sorteito Para suscriptores Mirad que Julio Tenemos Todas las semanas Simplemente por dar El botoncito de suscribirse Pack de accesorios Mirad que accesorios Mirad que teclados Que cachos 40 euros En el RP Todas las semanas Que si las skin de Wem Que si las skin de Viego Y la última semana No uno no Sino dos monitores gaming Para que notéis la diferencia Entre los 30 Los 60 Y los 144 Hz Porque algunos Los voy a dar Con un ladrillo en la cabeza Eso simplemente por suscribirse Si es lo único que tenéis que hacer Pum Dale al botoncito Como dice el Quentin Turco Veo muy poca gente suscrita Veo hablar a muchos Si no están suscritos Dale ahí a suscribirse Que no cuesta nada También recordaros Que tenemos Canal de Youtube Que ya hemos llegado A las 8000 suscripciones Muchísimas Muchísimas gracias a todos Y que llevamos Por 8.010 Ahí lo dejo Esto es Un tren Un tren sin frenos Esto es la campaña De Mr. Mars Esto es un tren sin frenos También recordaros Que tenemos cuenta de Twitter Es la de Arrobita Esto es FullHP Y aquí tenéis la forma De entrar en nuestro Discord El Discord de FullHP Que pueden entrar Tantos suscriptores Como patrones Y efectivamente Los patrones Aquí tenéis Las diferentes Membresías Dentro de nuestro Patreon De 8 bits 16 bits 72 bits Y Master Race Y ya sabéis que Todos tenéis acceso Al Discord de FullHP Y además A partir de 16 bits Tenéis Yo os dejo El pdf Con el guión del programa Todos los días Hay bien subidito Para que consultéis Las fuentes Para que consultéis Las fuentes Y demás Por cierto A los que preguntáis Hoy no ha podido Venir Pazos Porque no No estaba muy Para streamear Y bueno Pues no pasa nada Pues la semana que viene Vendrá dos veces Es lo que nos ha dicho Así que Pues no pasa nada No pasa nada Y como no A lo mejor le toca La pantallica Vamos a decirlo Muy baja Hoy que no viene Hoy que no viene A lo mejor le toca la pantalla Pues seguro Mira Si le toca El que está regular Me agradaría Micael Entonces reconfirmamos Que hemos superado Los 8.000 En YouTube ¿No? Sí 8.000 Espera Que te lo va a decir Florentino ¿Qué te iba a decir Galletas? ¿Es algo más pesado Que tener no uno Sino dos madridistas En un No, no, no Son muy pesados Son muy pesados Me cago en la leche Y me lo llevo yo Como culé Pero bueno Qué cosa más pesada Os estáis quejando Os estáis quejando De su Florentineza Es que hoy Las frases del tío Flore Valen para todo Me cago en la leche Tú Qué cosa más pesada Es muy pesado Vale Vamos a pasar a lo siguiente Que tengo para hoy Que es una cosita también Bastante graciosa Como se nota Hoy es cuernes Bastante graciosa Sobre Cyberpunk Mira ¿Os acordáis de estos cartelitos Que ponía Cyberpunk En su cuenta de Twitter? Estas curiosidades ¿Vale? Este 13.000 millones De enemigos derrotados ¿Vale? Eso lo ponía Creía que eran jugados Lo ponía Cyberpunk Ahí en la cuenta En su cuenta de Twitter Bueno Pues resulta que en Reddit Han dicho Ah mira Vamos a utilizar Otros también El hashtag Cyberpunk In numbers Vamos a utilizar Otros también Y han puesto Pues mira Cositas que se les han ocurrido Por ejemplo Está esta Cero millones Gastados en customizar El coche Esto Lo tengo muteado Porque lo que suena Podéis adivinar Exacto Exacto Eso es lo que suena Y no quiero que salte Copyright Pero aquí tenéis Cero millones Gastados en customizar El coche Aquí lo tenéis 0,00% De los De los Jugadores Han ido En el metro Aquí en otro lado Cero veces Que los jugadores Han podido Han modificado Su apariencia La apariencia De sus cuerpos Ya sabéis que una vez Lo haces Ahí se queda Luego también tenemos Cero balas Disparadas Desde un vehículo Esta Los agentes De policía Se han teletransportado 7.300.000 veces Detrás De las espaldas De los jugadores Es que me encanta Es que me encantan estos Ríete Ríete Pero si existen Estas coñas Es porque existe Comunidad Y a muchos juegos Y a muchas desarrolladoras Ya les gustaría Sufrir estas coñas Y la última Es esta Cero muertes Desde las paredes Con las Las cuchillas Mantis La gente Se tuvo que unir Ante la tristeza Lo bueno es que Se lo toman a risa Es que es lo bueno Que viendo el producto Que salió Si que a lo mejor Lo han ido mejorando Con el paso de los meses Pero parece ser Que lo mejor Que tiene Cyberpunk Con diferencia Es su comunidad Que no se merecen A todas luces Que te sacan Unos rótulos Vacilando de números Y la gente En vez de cagarse Encima de esos números Te vacila Y hace Montajes irónicos Que incluso Hacen que coño Te rías Con el producto O sea Muy bien por la comunidad Así es como se hacen las cosas A mi Lo que verdaderamente Me extraña Y aquí Micael Te tiro el guante Es que se supone Que el juego Ha sido uno de los más vendidos En PS Store De junio ¿Verdad? Ha salido la noticia Pero no hemos El que más Pero salió Y dependía De los panches Que se habían sacado Hasta ahora El último No me acuerdo De cuando era Pero el asunto Es ese Que si se supone Que se ha vendido Tanto Obviamente El rendimiento Del juego Tendrá que ser diferente O sea Nueva generación Pero es lo que me extraña Que esa noticia Debería contrastar Yo lo que sé Es que Sony dijo Parece que los DC Project Han metido muchas mejoras Al juego Lo vamos a volver a tener A la tienda Pero recomendamos Que lo pilléis Para PS5 No para PS4 Eso es lo que dijo Sony Con su santa polla Los tacos Está bien Está bien Está bien Que lo digan Que diga tacos Que diga tacos No Dice Está bien que lo diga Hombre O sea Que decir Si estoy de acuerdo Con Wacom Pero es que Lo que no está bien Es que si piensas eso No lo devuelvas a la tienda Si le vas a decir A la gente No lo juegues en PS4 Que está hecho una mierda Juega a un PS5 No lo devuelvas a la tienda Totalmente de acuerdo Pero como Lo devuelven a la tienda Y es el más vendido De la PS Store De junio Saliendo un 23 de junio Pues Claro Es que el dinero El dinero Es lo que tiene Es lo que tiene Bueno Vamos a pasar a lo siguiente Porque lo siguiente Es lo de Por fin Lo de Así se arregla El drifting De los Joy-Con Oh mira 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 Se ha suscrito Mira Se ha suscrito Wonder Droid Muchísimas gracias Te eran bastante fiel Y también Hola Balusa Se ha suscrito Muchísimas gracias A ambos Vamos a ver Lo de Así se arregla El drifting De los Joy-Con ¿Vale? Lo tengo aquí Lo tengo ahí preparado Porque es un vídeo En el que Me ha llamado la atención Porque si esto es verdad Yo no sé qué cojones Está haciendo Nintendo Mira ¿Qué brujería o qué? Vas a flipar Mira Esto que está aquí Esto es un Esto Esto Perdón Esto es un vídeo De un chico Que se llama Un canal de Youtube Que se llama VK VK Channel Y dice que ha dado Con la solución De los drifting Si veis Ahora mismo Ese mando Está experimentando drifting ¿Vale? Pero Si lo presiona Veis ahí el drifting Pero si presiona el mando Ya no hay drifting ¿Vale? Eso es lo que Lo que ocurre Lo veis Hace así Y entonces es como se arregla Y al parecer Lo que ocurre Es que la parte inferior La parte inferior Del stick Se separa Del stick Y eso es lo que da Errores en la medición Entonces Si tú Apretas El 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 Joy-Con Esa parte de abajo Del stick Vuelve a hacer contacto Ahora lo veréis Ahora lo soluciono Haciendo esto Abriéndolo Perderíais la garantía Estáis avisados No lo abráis Si no queréis perder la garantía Pero si lo abres Y pones eso Ahí Y lo vuelves a cerrar Ya no tiene drift Que es lo que está mostrando ahora ¿Vale? Si hacéis esto Venéis ahí Y ponéis ahí Un trocito de cartón Para que esté la cosa Más 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 apretada Y entonces Ya no tenéis que hacer Vosotros la presión Apretándolos Porque ya Ya está hecha ¿Por qué se debe a esto? Que es lo que enseña él Esto es el Este es el El stick ¿Vale? Y lo que os va a enseñar Es que la parte inferior Del stick Que ahora la va a marcar Mirad Es Eso Mira Esto que ha señalado Mirad Eso es el stick Eso es lo que mide Lo que está haciendo el stick Izquierda, derecha y tal Y esa parte de abajo Que acaba de marcar en rojo Se descuelga Y a veces se llena hasta de polvo ¿Vale? Se descuelga Cuando se descuelga Ya no mide bien El 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 stick ya no mide bien Y empieza a hacer drifting Y queda ese hueco Ese hueco que veis Esos puntos rojos Es un hueco De un milímetro Que puede incluso Llenarse de polvo Ya digo Entonces Si pones Esa cosa de abajo Si pones Esa pegatina Ese cartoncito Que ha puesto él De un milímetro Debajo Del stick Se vuelve a juntar Y entonces Ya te vuelve a funcionar bien ¿Vale? Si hace Todos los problemas De drift O la mayoría Son por esto Son por esto Pregunto Son por esto Eso es lo que dice este chico Que el problema se debe a eso A que ese cartoncito De un milímetro ¿Veis? Esto de un milímetro Este cartoncito De un milímetro Lo ponéis debajo Entonces Ya no Ya no hay ese hueco Y ya vuelve a funcionar Él se refiere a esto ¿Vale? Una recomposición Él se refiere a esto A esto A hacer esto ¿Vale? No voy a decir Que esto me sea mega sencillo Pero una recomposición Este mecanismo No debería costar tanto Y esto en la cadena de producción No No te cambia realmente Mucho A ver Yo lo que quiero saber Yo lo que quiero saber Es primero Bueno Esto Si hacéis esto Perdéis la garantía Del Joy-Con Así que no lo hagáis ¿Vale? Mi recomendación es que no lo hagáis Pero A aquellos que ya no tengáis A moja garantía A lo mejor la crisis se soluciona Entonces Si es esto ¿Cómo puede ser que 2017 8 9 10 20 21 5 años después Bueno 4 años después Y con una relación anunciada OLED Switch OLED Todavía no arregles Los Joy-Con ¿Será esto realmente? A ver Para mí no es una cuestión de arreglar Para mí es una cuestión Que de cara al futuro Si realmente parece tan sencillo Y tiene una solución Tan fácil Que no estés gestionando El hecho de que haya Una segunda versión De tus Joy-Cons Que no requiere Un rediseño completo Simplemente Un cambio En esta parte Y no es un cambio Que tú veas Que es muy complejo Es que verdaderamente Lo puedes hacer Y hay muchas tecnologías Dentro del hardware Que a veces tienen Su segunda Su tercera versión Como podemos hablar De los switches De teclados mecánicos O los de membrana Que tú vas viendo Que con el paso de los años Las tecnologías Las marcas Las van cambiando Y ves a Nintendo Y tú dices Caray Pero ¿Cómo puede ser posible Si esto es la solución Que arregla todo? ¿Por qué no haces Una segunda versión Donde puedas introducir esto De una forma sencilla Y fácil Y que no te cambie La línea de producción? A ver No Es que A ver Conociendo un poco Conociendo Viendo un poco Como es Nintendo Sacar una segunda versión Es reconocer Que te has equivocado Me parece muy complicado Ver a Nintendo Sacando una segunda versión Porque debajo Del joystick Se queda un espacio De un milímetro Pero Como es un problema Que se arrastra Desde el inicio De la Switch Y no lo has solucionado Porque vale Y dices No es que claro Han fabricado X número de mandos Desde X número de tiempo Y esos tienen que venderlos Vale Pero ponle Que desde 2020 Ya lo has podido solucionar Y que todo lo que venga nuevo Viene solucionado Porque no lo has hecho Exacto Pues es muy sencillo Porque le suda la polla Es que no te pasa O sea Si desde que lo supieron Bueno Perdón Si desde que Nintendo Supo Que nosotros sabíamos Que eso era algo inherente El drift Era algo inherente Han seguido produciendo mandos Con ese drift ¿No? Eso es lo que quieres decir Huewe Y si un chaval Si un chaval en su casa Ha visto que el fallo Es un problema de un milímetro Imagínate ellos Que es su propio producto Ellos lo saben A lo mejor no desde el principio Pero en el momento En el que la gente reporta Que hay fallos E investigan Lo sabrán Pero han dicho Por esto Pues tenemos otras opciones Ponerle un centímetro más De plástico A las nuevas versiones A los nuevos mandos Que fabriquemos O seguir haciendo Lo que hacemos Y vender más mandos Es que yo tampoco Quiero llevármelo al Me aprovecho de la gente Pero se nota Se nota a todas las luces Que les ha sudado la polla Que prefieren que la gente Se compre tomando A meterle un centímetro Un milímetro más de plástico El pobre El pobre Gabri Gabri Trust Que le ha baneado el Mobot Por usar todo mayúsculas No uses todo mayúsculas Hombre Pone que Pasaba algo parecido Con los mandos de Nintendo 64 Y dice No uséis papel o cartón Que se gastan Usad plástico ¿Vale? Es lo que me da Para este fix Del que habla Este canal de VK Channel Pero que Me llama la atención Si es esto Me cago en la leche Tío O sea A mí lo que me molesta Realmente es que Llegue Se anuncia La Switch OLED Y le preguntan A Nintendo Y el Nintendo dice Los mandos son los mismos No hemos cambiado nada Y hay juicios Y la gente sabe Que te sale Drift En la Switch Y en 2021 Digan No hemos cambiado nada Tenga la santa polla Pero no ves que No ves que ya sabemos Que hay problemas Que hay Que hay Que es algo Que le va a pasar Tanto temprano A cualquier Switch Son tan capaces De reírse de la gente Como de que alguien Medio importante Aparez que te diga Uy Si habéis visto el vídeo Medio importante de Nintendo Uy Si habéis visto el vídeo No habéis visto Lo sencillo que es Abrir el mando Y ponerle un cartón Ellos son capaces De aconsejarte Que abras tú el mando Antes que arreglarlo Que no Es la garantía Que no No puede No puede Nintendo no te puede decir eso De hecho En Estados Unidos Puso las reparaciones gratis Incluso fuera de garantía Del mando No sé si en España No sé si en Europa está Fuera de garantía Que te reparan el mando Por el Drift Debería En Estados Unidos En cuanto les cayó la demanda Lo pusieron en la web Te imaginas Que te lo mandas Te lo arreglan Lo abres tú Y lleva un trozo de cartón Te imaginas Que llega después de dos meses Del servicio técnico Llega del SAT de Nintendo Y hay un cartoncito Como el del vídeo Sería la polla Es un error más tonto Que debería estar solucionado Hace mucho tiempo A ver No solucionado Sino Ya no Ya no debería de aparecer O sea Ya no debería de aparecer No se deberían de construir más Que pudieran tener ese problema Un trozo de la voz Dice Zazaki Realmente 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 Podrían haber estado sacando Una versión 2.0 Lo podrían haber anunciado Sin tener que mencionar Arreglamos esto Arreglamos lo otro Y tratarlo Porque Por lo que parece El cambio parece mínimo Y eso tú Lo puedes planificar Y lo puedes ver En las líneas de fabricación Para contemplar Un nuevo modelo O sea No estás pidiendo Rehacer la Switch al completo Para nada Simplemente Eso mismo Y que no pasa nada Por hacerlo Que no es malo Que hay un montón De tecnologías En el hardware Que se saca La versión 2.0 La versión 3.0 Con una serie De mejoras O correcciones Y el público No se echa encima A veces El público Llega y lo agradece Aunque no hayan notado Nunca O no han sufrido El hecho De un mal funcionamiento Que no pasa nada Mira Se ha suscrito Hauker Dice ¡Ey! ¡Ey! ¡Grande titán Más todo Te fiera! Y bueno Vamos a lo último Antes de marcharnos Ya de fin de semana Que es esta noticia De Stadia Resulta que Google Stadia Ha anunciado Un nuevo reparto De ingresos Para sus Para los que sacan juegos Para los estudios Y editoras Que sacan juegos En Stadia Dicen Que actualmente Tienen el 30-70 Habitual Ellos se quedan El 30% De las ganancias Y el 70% De las ganancias Se lo queda En la editora Bueno pues A finales de julio El 70% De los ingresos Que generen Las suscripciones De Stadia Pro Serán repartidos Entre los juegos Según el número De días de sesión Que acumule cada juego Eso es lo que dice Google ¿Qué va a hacer? Que a partir de ahora Va a coger El 70% De lo que ganan ellos De lo que ganan Con las suscripciones Lo va a repartir Entre los juegos Que estén en Stadia Según La cantidad De atracción La cantidad De números De sesión De días de sesión Que la gente Juega a ellos Dice que les da igual Si estás 10 horas Jugando un juego Si estás un día Una hora Y el día siguiente Otra hora Vas a ganar más Que si estás un día 10 horas Lo digo Para que Esa va a ser la métrica Que usa Google También han dicho Que a partir del 1 de octubre De los 3 primeros millones De dólares Que genera un juego El reparto El reparto No será 30-70 Sino 15-85 ¿Vale? 15 para ellos 85 para los otros Si Luego a partir De los 3 millones Otra vez El 70-30 Y por último A partir del 2022 Las editoras Podrán crear Un enlace Click to play Que active El mes de prueba Gratuito Por cada gente Que pinche Y active El mes de prueba Gratuito Les van a pagar A las empresas 10 millones Esto es un poco Mandar a repartir Flyers Flyers A Ubisoft Y a EA Y a esta gente Para que se vengan A Stadia Esto es como El comercial De la discoteca Que a las 10 de la mañana Te quiere pasar El ese Venga Dos copas 10 euros Venga Hay muchas chicas En la discoteca Lo mismo Pero en el mundo Del videojuego Este es el puto flyer De ayer No, no ¿Dónde vais esta noche? Mira Stadia Stadia Vente, vente Stadia Que está lleno de gente Dos copas por 10 Está metado Escúchame, Kyle Dos copas por 10 Y te prometo Que no os da razón Como el bar de enfrente No, no Aquí la clave Aquí la clave Está Sí, que los repartos De ingresos Están muy bien Y que quieren hacerlo Atractivo Económicamente Pero aquí donde tiene que Más que convencer Google Stadia Es en decir Estas son las unidades O los servicios Que hemos vendido De Stadia O sea Necesitan ampliar El parque Lo mismo que hemos hablado Que no es lo mismo Que hablemos De 10 millones De Playstation 5 En estos momentos Que a lo mejor 20, 25 Que puedan haber A finales de este año Es decir Cuantas más Playstation 5 Hayan en los próximos años Más interesante Van a ser Para las desarrolladoras El hecho del desarrollo Y de ir sacando los juegos Pues aquí Lo mismo Google Stadia Está muy bien Que quiere hacer Un plan de incentivos Comerciales Pero necesita Asegurar Y necesita Decir Ok Esto va a estar Muy bien Estos ingresos Pero sobre todo Porque tenemos 5, 6, 7 10 millones De personas Ahí fuera Que ya compraron El servicio Con el mando Y que Vosotros Tenéis que entrar Es eso Dice Pardo Miro Es interesante Los juegos evolucionarán A juegos como Animal Crossing De entrar todos los días Un poco Ese era uno de los miedos Precisamente Que se tenía Sobre el juego La nube Y sobre Cómo se iba Cómo iba a monetizar El propietario De la plataforma De juego La nube El tiempo De juego De 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 las editoras Cómo les iba a pagar A las editoras En función de qué Y uno de los miedos Era que Que te pagaran En función del tiempo De juego Y entonces Las editoras Dijeran Sí Pues no vas a pasar frío Y diseñaran Desde cero juegos Que En su objetivo Fuera Pues que Si te pagaba Por Cómo va a ser Stadia Por día Pues que te hiciera Entrar todos los días 10 minutos ¿Vale? O que si fuera por hora Que te hiciera entrar Que Permanecer El mayor tiempo posible Aunque fuera mirando La pantalla Como un Farmeel O algo de eso Pues de ese estilo De cosas Y ese era uno De los miedos Que tenían los desarrolladores Que era precisamente El cómo podría Eso cambiar O influir En el desarrollo En el diseño De un videojuego De hecho Es algo que mencionamos Ayer con lo de Warcraft El Grams este Uno de los grandes Genios que tuvo Blizzard Al principio Hablaba de que De que se había O sea De que eso había pasado En Blizzard De que ahora mismo Estaban más concentrados En subir el gasto Por usuario Que hacer un gran juego Y atraer a muchos Usuarios Mientras ellos cumplieran Que era subir el gasto Por usuario Les daba igual Que se marchara gente Lo importante Era ese tipo De métricas Pues ese es un poco El miedo Misiones diarias Sí, Yamideku Son Hay muchas Se han diseñado Muchas cosas para eso Y ahí tienen los gachas Que hacen contigo Lo que quieren Ahí está Lo iba a decir yo ahora mismo Hacen con uno Lo que quieren Y eso Sportmaníacos Es la casa de los esports Y Stadia Quiere ser la casa De los gachas Me parece estupendo Hombre No necesariamente gachas Pero Si vas a premiar esto Pero tú vas a hacer Vas a hacer un gran título Para una plataforma Medio muerta Claro Coges tu gachita De turno Y le pegas una patada En Stadia Y pones el cazo debajo A ver lo que recoges Y ya está Eso sí Eso sí Pero bueno Ya veremos cómo acaba Stadia Es que con esto Lo que ha hecho Stadia Es que quiere que parezca Que hay movimiento En su plataforma Eso es lo que quiere Que parece que hay O hacer a la gente Que supongo Que repartan flyers De la discoteca A las editoras Pero Ya veremos Si este reparto de ingresos Hace que Pues que tenga un catálogo De puta madre No lo sé Porque es que claro Google Stadia Como le tienes que Comprar los juegos a ella No solo tienes que No solo tienes que Tiene el servicio Que ir bien En la nube Sino que además Tiene que tener un catálogo guay Y entonces Pues a ver A ver cómo le va Google Stadia Nosotros Lo que nos va a ir Es de puta madre Porque nos vamos de fin de Nos vamos de fin de Hasta aquí FullHP por hoy Recuerdo que la pregunta Del día Es si Si os hace ilusión Este Pokémon Unite Que sale el miércoles Que viene para Switch En septiembre Para dispositivos móviles Y si le vais a dar Le vais a dar fuerte o flojo Al juego Ahí Esa ha sido la pregunta Del día Me han acompañado Arrobita Don Pedro S Arrobita Galletas FGC Y arrobita Huehuaycon Yo soy Darroba Jimicael Nosotros nos vamos de fin de Pasad todos Un buen fin de Y nos vemos El lunes A las 17.00 Cuando acabáis por maniagos Aquí, aquí, aquí En la casa de los vispos Que dice Huehuay Venga Buen fin de Hasta el lunes Adiós 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 Cojín Man